¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, cuidado! ¿Quién me quiere hacer daño? El leñador, muy sorprendido, soltó el hacha y cayó al río. ¡Ay, disculpe, señor árbol! ¿Qué necesitas, buen hombre? ¡Sé sincero! ¡Algo de leña para cocinar los alimentos para mi familia! Por ser sincero, corta mis ramas secas y lleva a tu casa. Gracias, señor árbol. Y te prometo plantar más árboles. ¿Y mi hacha? ¿Dónde está? Busca su hacha y no la encuentra. Se asoma al río y observa su hacha al fondo de ella. ¡No puede ser! Mi hacha cayó al río y no tengo dinero para comprar otro. Cuando el espíritu de las aguas conoció el problema, se sumergió al fondo del río. Cuando salió, mostró un hacha de oro al leñador y le preguntó. ¿Esa es esta tu hacha? ¡Esa no es mi hacha! El espíritu de las aguas volvió a sumergirse al río y sacó un hacha de plata. ¿Era esta tu hacha? ¡No, no! ¡Esa tampoco es esa mi hacha! Entonces el espíritu de las aguas bajó por tercera vez al fondo del río y le trajo su hacha verdadera. Al verla, el leñador exclamó muy contento. ¡Esa sí es mi hacha! Tan complacido quedó el espíritu de las aguas que en premio a su sinceridad y honradez le regaló las otras dos hachas. Muy agradecido, el buen hombre se fue enseguida a su casa a contar lo sucedido a su familia. ¡Mujer, hijos, vengan! ¡Les voy a contar lo que me ha sucedido! ¡Qué pasó, papi! Así, el leñador contó muy feliz lo sucedido a su familia, resaltando su sinceridad y honradez. Al poco tiempo, su hermano ambicioso y su hijo se enteraron de lo que lo digan. Y su codicia los llevó a probar suerte. Una mañana, muy temprano, el hermano ambicioso, en compañía de su hijo, se adentraron hacia el bosque. ¡Hijo, vamos a ser millonarios! Sí, ¿para dónde vamos a ir? Al río. ¡Vamos, entonces! Se dirigieron al río y el hermano ambicioso dejó caer su hacha a propósito. ¡No puede ser! ¡Pobre, ay de mí! ¡¿Qué voy a hacer?! El espíritu de las aguas se presentó con un hacha de oro y le preguntó. ¿Es esta tu hacha? ¡Sí, sí, esta es mi hacha! Por ser mentiroso y codicioso, no tendrás ninguna hacha y por lo contrario te castigaré con el siguiente maleficio. El espíritu del agua, muy enojada por el proceder del mal hombre, dijo agarrando su vara de oro. De castigo y de hoy para adelante tendrás que trabajar las 20 horas para conseguir un poco de comida. ¡No, por favor! ¡Te prometo ser sincero y no ser ambicioso! Así termina este hermoso cuento, dejándonos un mensaje que siempre debemos practicar. ¡El valor de la sinceridad! ¡Gracias! ¡Feliz día a todos los papás! ¡Fuerte voto de aplausos para los niños por su presentación! ¡Niños del quinto grado P! ¡Gracias! ¡Gracias!